El Bernardo Alfajéme realizó hoy su última travesía por mar. Este mediodía fue remolcado desde el astillero Cardama hasta el muelle donde le esperaban las lúas que lo hizaron del agua para ubicarlo sobre el camión que lo conducirá a Acoya. Horas antes el Partido Popular lanzaba este mensaje a Caballero. Estamos a tiempo todavía. Le pedimos al alcalde que dé dos pasos para atrás. Y el alcalde lo hizo, pero solo para darle la palabra a su concejal de seguridad. Él les contesta. Es la desesperación política por no tener argumentos válidos. Pero el portavoz popular dio argumentos. El primero basado en las formas del regidor con los colectivos opositores al barco. Prepotencia, arrogancia, tono chulesco, desafiante. El segundo basado en el fondo. El Partido Popular insiste en el Museo del Mar como ubicación ideal. Estamos dispuestos a apoyar esa alternativa, a solicitar dinero de donde haga falta. Parece mentira que desconozcan los acuerdos que tomaron hace unos años. Si nada o nadie lo impide, el deseo de Abel Caballero se verá cumplido esta próxima madrugada y mañana los vecinos de Coya se despertarán con el polémico barco Bernardo Alfajeme varado en la rotonda de su barrio. Un capricho que estoy convencido que lo pagará muy caro. Han sido tres meses de conflicto que culminan con este traslado para el que, según afirma el Edil, no habrá un dispositivo especial. Es un operativo para la policía local normal. Si hay algún enfrentamiento, el único responsable es don Abel Caballero. El responsable será él. Cuando alguien hace previsión de que pueda haber incidentes o enfrentamientos, yo le llamo incitador a la violencia. A pesar de la aparente normalidad, lo cierto es que la dotación policial se duplicará e incluso habrá efectivos antidisturbios.